Hola muñeca, ¿Quieres una fruta? Hola soy la aguja dinámica, como ustedes no sabrán, mi país de origen es México, y siempre me pregunte como sería México en el universo cinematográfico de Marvel. En este video veremos como es México en el universo cinematográfico de Marvel. Antes de empezar quisiera decir que esto es una teoría mía, no es nada oficial. Antes quisiera señalar las únicas menciones de México en el UCM. La primera es en la película del increíble Hulk, cuando Bruce Banner pasa por México para llegar a Estados Unidos. La segunda es el padre de Luis, que menciona que fue deportado. Estas fueron las únicas menciones de México en el UCM, sin contar a las series. Bueno comenzamos con la teoría. Iniciamos después de la batalla de Nueva York, donde México mandó brigadas de rescatistas, para salvar gente de los edificios destruidos. En el año 2014 los carteles mexicanos compran armas con tecnología Chicauri. En el año 2015, México manda rescatistas a Socovia. Ese mismo año, el Chapo Guzmán se fuga de la prisión de alta seguridad, el altiplano, con ayuda de tecnología Chicauri. Pasando al año 2016, México es uno de los países que apoya los acuerdos de Socovia. Ese mismo año, México empieza a hacer inspecciones en la frontera sur, con el fin de encontrar a Steve Rogers. Porque se volvió un fugitivo después de los eventos de Civil War. En el año 2017, un embajador de Wakanda se reúne con Enrique Peña Nieto, para establecer relaciones diplomáticas entre México y Wakanda. Pasando al año 2018, en plenas campañas electorales, todos los candidatos a la presidencia desaparecen por el chasquido de Thanos. Atrasando las elecciones hasta febrero de 2019, ahora algunas personas famosas que sobrevivieron al chasquido de Thanos. Enrique Peña Nieto, José José, Javier López Chabelo, Memo Choa, el Mayonesa Macornic, digo Pedro Sola. Ahora algunas personas famosas que no sobrevivieron al chasquido de Thanos. Luis Miguel, Vicente Fox, todos los candidatos a la presidencia de la república. Los escritores de La Rosa de Guadalupe, la disque diputada Carmen Salinas, Eugenio Derbez, y Cuauhtémoc Blanco. Este ha sido el video de hoy, si eres de otro país, comenta como crees que es tu país en el UCM. Yo soy la Aguja Dinámica y me despido y recuerden que siempre deben comer frutas.